uno de los temas que más me preguntan específicamente después de hacer el último vídeo es con respecto a aaron herrera y si podrá llegar a jugar contra catar y la verdad mis amigos es de que es un tema que me gusta hablar porque lamentablemente nos gustaría a todos verdad que los que los papeleos fueran más sencillos que todo saliera más rápido pero lamentablemente la situación no es así y la verdad mis amigos les soy bien honesto al final cuesta mucho en varias ocasiones que los papeles puedan darse de la mejor manera es por eso que hoy les traigo la información que tengo al momento y también todo lo que ustedes deben de saber al respecto del tema de aaron herrera y también de unas declaraciones de rubio mendes rubín donde dice que estaría encantado de jugar con su compañero del real salt lake así que entramos de lleno con el tema invitarlos como siempre que dejen un fuerte like y que se suscriban al canal rubín habló acerca de la actualidad del guatemala en el en el medio enfoque deportivo y la verdad es que no se escondió al contrario mencionó la ilusión que tiene de poder compartir con su compañero del real salt lake ahora en el azul y blanco confirmando así la gran posibilidad que tiene el mismo jugador de poder estar en la selección nacional y decía lo siguiente he hablado con él y pronto llegará a la papelería a veces tarda pero le quiere estar con la selección su papá es guatemalteco y esperamos que todo salga bien fueron las declaraciones de rubio mendes rubín mis amigos la verdad es de que rubio rubín y aaron herrera comparten algo que es que ambos son jugadores nacidos en estados unidos con ascendencia guatemalteca y ahora van a poder representar a guatemala otra similitud que tienen ambos es de que ambos jugadores han representado a estados unidos aaron herrera en un partido y rubio rubín en varios partidos y ahora van a representar a guatemala precisamente eso del partido que jugó aaron herrera es una de las grandes situaciones verdad que que complican un poco el que aaron herrera pueda jugar actualmente con guatemala se había hablado mis amigos de que iba a poder estar para el partido contra colombia y para el partido contra honduras que por cierto a mí a veces me da gracia que nos dicen vende humos y sé que no no son los aficionados que nos siguen día a día lamentablemente pero nosotros no fuimos los que los que dimos esa información el que lo dio fue el ingeniero gerardo paisa al final el que sabe del tema del que está metido a 100% en selección nacional que es él fue el que dio estas declaraciones porque mis amigos porque hay dos métodos en los cuales aaron herrera podrían jugar con guatemala estaba el método vix el cual mis amigos este este método abría la posibilidad de que la papelería aaron herrera llegara más rápido lo normal y que en medio de ese proceso de trámite de este de este tipo de categoría en fifa él pudiera jugar con guatemala porque es decir que él quedaría como en un stand en un stand by a la contestación de fifa lo que sorprendió a todos fue la inmediatez con la que contesta fifa y fifa dice no en este método no se puede usar porque aaron herrera ya jugó con eeuu un partido que fue el 2021 contra trinidad y tobao entonces mis amigos el mismo aaron herrera ha confirmado ya lo confirmó rubio ruin ya lo confirmó por fetena ya lo confirmó también ingeniero gerardo paisa que ha mandado ya su papelería aaron herrera pero qué papelería es jose bueno el acta de nacimiento de él el acta de nacimiento del papá que es guatemalteco el dpi del papá si no estoy mal también tiene que mandar el acta de nacimiento donde de donde nació en eeuu si no estoy mal y todo esto se debe de arreglar y el papelería ya estaría aquí en guatemala y desde aquí le estarían tramitando ya lo que es su dpi y su pasaporte a la espera mis amigos de dos cosas que se lo saquen de una vez aquí en guatemala o bien que haga lo que hizo rubio rubín de ir al consulado y terminar de sacar sus papeles allá terminando esos enfoques y aparte de eso en federación tiene que hacer tal cual un expediente como lo hicieron con rubio cuando ya se tenga ese expediente tal cual y se tenga especificadas todos los puntos que aaron herrera cumple para jugar con guatemala y los dos puntos que aaron herrera cumple para no jugar con guatemala ya se da el envío a fifa donde se espera que la respuesta sea positiva jose que dos puntos son bueno el primer punto mis amigos es de que fifa dice que el jugador haya tenido participación con la selección antes de los 23 años aaron herrera cuando juega con la selección de eeuu ya tiene 23 años y que tenga tres años de su última convocatoria en febrero del 2023 va a tener apenas dos años de su última convocatoria esto podría ser la única afección que cerraría la puerta a selección nacional por eso es de que federación tiene que hacer un buen papeleo un buen trámite para que si aaron herrera pueda llegar a jugar con guatemala en el mayor en el menor tiempo posible eso es lo que se busca mis amigos y por eso se tiene que hacer un buen expediente se tiene que hacer un buen caso para que fifa se dé cuenta que solamente fue un partido de ahí ya no lo volvieron a tomar en cuenta ahí se tiene que especificar que ya pasó liga naciones que ya pasó el campeonato del octagonal ya pasó nuevamente otra fecha de liga naciones y no lo tomaron en cuenta y que por eso él ya puede ser nacionalizado guatemalteco y él quiere representar a guatemala entonces allí está la situación actualmente ya se tienen los papeles de aaron herrera se está transmitando ese documento que se debe hacer y muchos me preguntaban vos será que va a llegar a catar para jugar contra catar yo siento que no le alcanza el tiempo herrera creo que alcanzarle el tiempo sería para marzo donde va a ser muy vital su incorporación con selección nacional porque mis amigos cuando nos enfrentemos a belice y a guiana francesa si se ganan los dos partidos que esperemos en dios que así sea la ventaja es de que vamos a clasificar a liga de naciones a y a copa oro directamente entonces ya podríamos contar con aaron herrera directamente para la liga de naciones así que espero mis amigos que con este vídeo haber podido sustentar y haberles dicho todo el proceder de lo que necesita ahorita aaron herrera para jugar con guatemala con información y espero que así todo pueda quedarse de la mejor manera si igual tienen dudas voy a estar haciendo lo posible para hacer para responder algunos comentarios sé que mucha gente esta información ya lo sabía porque ha estado pendiente de nuestros vídeos y por eso les envío un enorme abrazo que el señor me los bendiga que tengan un feliz inicio de mes nos vemos como siempre muy pronto chao